Anxo tiene 10 años y una enfermedad degenerativa que le impide caminar. Todas las mañanas, junto a su madre, repite varias veces esta rutina. La de entrar y salir del coche para ir al colegio, al logopeda, al fisioterapeuta, al médico, a piscina... Su día a día no es lo que podamos definir como fácil. Vamos a sacar al niño del coche y vais a ver cómo tengo que montar la silla, tengo que poner la silla a la del coche y tengo que sacar al niño. Al menos esta plaza adaptada procuraba que fuera un poco más cómodo. Esta es la plaza de aparcamiento que usamos habitualmente. Necesito el espacio porque mi hijo va en silla de ruedas y hay que hacer una transferencia del coche a la silla. Podéis ver que tal y como están las plazas de tamaño, yo si aparco en una plaza normal no puedo sacar a mi hijo del coche. Una circunstancia que no entienden todos, al menos los que continuamente la utilizan como comodín cuando no encuentran aparcamiento. A lo mejor vienen a tomar su café, a una cerveza o a cenar o a lo que sea, o mismo a hacer un recado. A mí no me parece ético. Tenemos una necesidad muy grande porque mi hijo no camina. Los problemas empezaron cuando Susana decidió llamar a la policía local. Al denunciar estas infracciones ante la policía local, pues el perjudicado estamos siendo nosotros a nivel personal. Primero, un rayazo. Se puede ver cómo está rascado el coche y que es hecho a drede. Cogieron una llave y lo rascaron. Después, tres ruedas pinchadas en el coche de su marido. Lo que pedimos es que la gente tenga un poco de empatía y que se ponga en el pie de los demás. O sea, que no hace falta nada más. Simplemente ser un poco cívico y pensar que esa plaza es necesaria para mucha gente. No solo para nosotros, sino que mucha gente la utiliza y mucha gente la tiene que tener disponible para usarla cuando la necesita. Estas son las tarjetas que deben tener los coches autorizados a aparcar en las plazas para gente con movilidad reducida. ¿Qué culpa tiene mi hijo de nacer con una enfermedad degenerativa y que no pueda caminar? Han acudido a la Guardia Civil. Temen más represalias por pedir que se cumpla la ley y los derechos de su hijo.